Mi tradición paraguaya favorita es el tereré, porque nos identifica como buenos paraguayos. El mejor regalo que una vez recibí fue el abrazo y el beso más sincero de mi madre el día de mi cumpleaños. Bocayate del Iagüí, aparte de ser una ciudad hermosa, tiene uno de los tres santuarios más grandes del Paraguay, una de las pistas para doma de toros más grandes de Sudamérica, aparte de tener esterales y planicies que le otorgan un encanto muy peculiar.